Estamos en Unbowling con la gente de la iglesia. Primera vez que vengo a Unbowling. Allá está Chia tirando. Estamos en Unbowling con la gente de la iglesia. Si te animas pueden venir ahora. Estamos tomando la habitación. Para que venga todo el mundo. No sé si nos vemos. Yo no sé dar vuelta a la cámara. No, ¿qué quiere para dar vuelta acá? Mirá. Quiere dar vuelta. Tiene que apagarlo.